¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo una selección de perfumitos que hice y al que le voy a poner un top de perfumes sexys para caballero en la tendencia de Frayche. Pero primero dejen que mande saluditos para Altagracia Gómez, Nati Ruiz, Carmen Castañeda, Mari Quintero, Kareni Arroyo, Karma Lagat, Uno Castillo y para Raymond1923. Gracias por andar por aquí y espero les guste este top. ¿De qué se trata? Son perfumes que tienen por aquí las personitas con las que vivo y los he estado probando en ellos. A ver a qué huelen, qué tal, cuáles les gustan y si les cuesta. Y estos son los que consideran más sexys. Y empezamos con el primero, es el de Lacoste, el 1212 Black. Este salió en el 2011, es para hombre y es un amaderado aromático. Ahí está. Ay, qué rico. Es un amaderado, se siente cítrico, aromático, floral, flor amarillo. Se siente fresco, especiado, tiene por ahí algo de cuero y se siente un poco dulce. Ay, es un aroma muy rico. Creo que es juvenil para mayores de 18. Se lo puse a mis hijos y les gustó. Es un aroma rico. Huele muy, muy bien. Esa madera se siente... Ay, qué amarra ahí con las flores. No pensé que me gustara. Que un hombre oliera así, pero qué rico, qué rico. Notas que más sobresale en esa toronja. Ylan, ylan y la gamusa. Sí, se siente por ahí. Ay, qué rico. Como un cuero suave. Así es, más o menos la gamusa. Ahora vamos con el número 2. Otro aroma sexy. El Ultramal de Jean-Paul L'Othier. Este aroma le encanta a mi hijo. Desde que lo probó no lo ha soltado. Es un aroma muy, muy juvenil. Muy recomendado para tu niño. Si tiene, no sé, 15, 14. El mío tiene 13 y lo usa desde los 11 o 12. Le gustó mucho este. Ay, estaría en el 2015. Es para hombres. Y es un Amber Fouguer. Es un avainillado, afrutado, dulce. Se siente cálido, especiado. Aromático, fresco, especiado. Y ambarado. Es un aroma muy rico, muy sutil. Se siente muy sexy. Un juvenil elegante. Para mayores de 18. Las notas que más sobresalen es la menta, la canela y la vainilla. Con respecto a la edad, es un rango. Porque al final le cuentas, mi niño tiene 13 y le gusta. Y le queda muy bien cuando se lo pone. Le digo, ay, qué rico hueles. Y lo abrazo y lo abrazo. Le digo, es que hueles, hueles muy rico. Dice, ya no me voy a poner ese para que no me abrazas tanto. Pues, ¿pa' qué se lo pone? Bueno, en fin. Estos son mis loceras. Vamos con el que sigue. El Halloween Men. ¿Dónde estás? Aquí está. Ay, lo perdí. Ahí no les estaba dando la numeración. Del 1212 Black, 0410. Del Ultramal, 0461. Del Halloween Men, 0407. Este es de Halloween y salió en el 2012. Es para hombres y es un ámbar amaderado. Se siente desde que sale el ámbar y la madera. Es lo que más se siente. Es un cálido especiado cítrico. Se siente la canela. Es aromático. Avainillado. El cuero es el que termina de rematar esta parte sexy. Ambarado y lavanda. Es lo que más se le siente. Ahora, las notas que más sobresalen en este perfume es el martini, la canela, la vainilla y el cuero. Es un aroma que se siente muy rico. Este le gusta mucho a mi hijo el mayor y a mi esposo por lo amaderado. Les gustan más los perfumes amaderados. Ay, es un aroma muy, muy rico. Este, qué rico es. Ahora no les dije para qué temporada, ¿verdad? Bueno, el 12-12 Black para primavera-verano. El Ultramad para otoño-invierno. El Halloween Men para otoño-invierno. Y ahora vamos con el Calvin Klein. Everyone. Este es la clave. Este es unisex. 0011. Y este salió en el 2020. Pero a mí no, no me gustan mucho los unisex. Así que yo le digo que es para hombres. Pero los perfumes son para todos. Que a mí no me gustan los unisex no significa que no te lo tengas que poner. Tú ponte el que a ti te guste y te sienta bien. Este es un cítrico aromático. A mi esposo le gustó este. Y aquí descubrimos que le gustan los aromas acuáticos. Porque este es acuático, cítrico, fresco, cálido, especiado. Se siente amaderado, verde. Fresco, especiado y un poquitín dulce. Pero lo que más sobresale es lo acuático y lo verde. La parte cítrica es la que lo hace sentir muy fresco, muy primaveral, muy veraniego. Es muy rico para tardes de calor. Para ir al trabajo también está muy rico. Es un aroma sexy, sexy. Este me gusta más que el Calvin Klein L1, el original. Me gusta más este. Aunque tampoco es mucho de mi agrado. Por las notas acuáticas. Pero yo no soy niño. Tú póntelo. Luego vamos con el número que sigue y es el Leo de Chanel. Aquí está. Y es un 0, 0, 63 u 83. No sé. Vamos a atomizarlo. Este salió en el 2010. Es de Chanel. Este es para hombres. Amaderado, aromático. Este es un cítrico, amaderado, cálido, especiado. Se siente lámbar desde que sale. Muy, muy aromático. Es fresco, especiado. Muy verde. Y fresco. Me gusta un poco más este cuando se asienta. No la salida. Bueno, si el acuático no es mi fuerte. Este se siente muy verde. Muy, muy verde. Este es como para un joven maduro. Es para mayores de 20, este. Las notas que más sobresalen es la toronja, el jengibre y el vetiver. No sé. Lo siento muy verde. Muy. Ambarado. Esa. Ahí estuvo. Se siente muy ambarada esta. Esta inspiración. Si a ti te gustan esas notas, pues ya sabes. Este es de los tuyos. Luego, vamos con el último. Y es el K de Dolce Gabbana. Este también es de los que hace unos mesesitos sacó fraiche. Y qué rico aroma. Me gustó. Este me gustó mucho. Estará en el 2019. Es para hombres amaderado aromático. Se siente aromático cítrico. Amaderado. Amaderado. Aquí la parte de la madera hace que lo aromático como que no se sienta tan fuerte. Se siente fresco, especiado. Cálido, especiado. Y es muy rico. Muy, muy fresquecito. Muy, muy formal. Elegante. Las notas que más sobresalen es las vallas de negro. El vetiver. Y la parte cítrica. Es lo que más, más se le siente. Es un aroma joven, elegante. Fíjense que este yo creo que para todo el año. Este sí me gusta para todo el año. Se siente muy rico ahorita cuando hace frío. Y se siente un poco fresco para el verano. Este también me gustó. De todos esos, el único que no me gusta mucho es el... El Everyone y un poquitín el Bleu. Pero todavía lo paso. Y esto sería todo por aquí con respecto a estos perfumitos sexys, elegantes, maduros, atrayentes, para una cita, para conquistar, para agarrar pareja. No sé, para conquistar a tu mujer. No la dejes abandonada. También ponte algo rico para que la traigas más. Digo. Y esto sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá. Y nos vemos en otro videíto. Adiós.